Tú el que, el que, el que hable Nacho, güeputa, el que, eres tú el que... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Gregorio ya simulando cómo va a ser su salida, incluso hasta imita a Nacho Cómo es que comienza a ser el suspenso y le dice Lupillo que no vaya a decir lo que acaba de decir Ya que le dice que hable Nacho y le dice una grosería y le dice Lupillo que no vaya a decir eso al aire No sé por qué tiene ese estilo de hablar el Titi que hace reír a todos diciendo groserías pero no ofensivas Pero bueno ya veremos cómo se comporta en un rato en la sala de eliminación Va a estar interesante cómo es que se despiden de Leslie porque sabemos que es la que va a salir en esta ocasión Pero bueno sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Anas traces! Gracias por ver el video.